¿Cuánto gasto en Medellín? Primero hay que saber que un dólar americano equivale alrededor de 2.900 pesos colombianos. Para descansar y disfrutar plenamente la ciudad, encuentras una amplia oferta de alojamientos. Si quieres probar nuestro mejor sabor, podrás tomarte un delicioso café colombiano. También podrás disfrutar nuestra exótica gastronomía con una bandeja paisa. Y si quieres recorrer la ciudad, tienes muchas opciones de transporte con diferentes precios. Recorre Medellín. Come rico y disfruta la oferta que esta eterna primavera tiene para ofrecerte.